¡Suscríbete al canal! 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 Y luego a lo mejor pasamos por el plaza a comprar algunos regalos, supongo. Voy a ducharme y poco más, la verdad. Y luego nos vemos. Chicos, ya me he duchado, me he maquillado y me he hecho de todo. Estoy esperando a que salga papá del garaje, que creo que me está mirando con una cara de vista. ¿Qué coño estará haciendo? ¿Qué te pasa? Vale. Y nos vamos a comer donde la abuela. Mira, que me abre el garaje de mi papá. Y nos vamos... ¡Hala! Toda la luz, madre mía. Y nos vamos a comer donde la abuela. Y luego nos vamos al plaza. A mirar regalitos. Y nos vamos. Y nos vamos. ¡Hala! ¡Hala, chata! ¡Hala! 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando donde la abuela Hay coliflor y filete de ternero Creemos Creemos que hay filete de ternero Y si no de pollo Y si no de pescado Bueno, se puede decir filetes de pescado también Pues de ternero No saco a mi papi porque no quiere salir No le gusta salir en Youtube Le grabo más bien Chicos, os enseño mi outfit de hoy Llevo una básica negra Con encaje del Primark Llevo una de camuflaje De una boutique De mi pueblo Los vaqueros normales Y las Botas Para Mayak Ya estamos donde la abuela Creo que me está llamando mi abuela Pero bueno Si está aquí Bosco Uy, no se teme nada Chiquitín Hola Tío, la Bosco Mira qué guapo está Suqui Mi niño ¿Nos echamos la siesta? ¿Nos echamos la siesta? Uy, se está durmiendo Pollito Uy, mi bebé Bueno chicos Bueno chicos Voy a echarme un poco a la siesta Porque esta noche no he dormido Nada No me voy a acostar a las dos Y me levantaba a las once O sea que He dormido Vale, sí He dormido nueve horas Pero como si no hubiera dormido Porque he dormido muy mal Por lo de la ciática Y voy a echarme un poquito Chicos Al final no he ido Al plaza Y me he venido con mi mami Y vamos a pedir Chino Joder, tengo unos pelos importantes Pero bueno Pero aún Bueno Vamos a pedir Chino No sé lo que pediremos Pero bueno Y Y mami Dí hola Es para YouTube Hola Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Vamos a pedir Noche vieja Feliz noche vieja Nunca se dice Se debería de decir Sí Porque Como dice Andrea Mamá Una cosa ¿Matarías por amor? Bueno Mataría por amor Si mereciera la pena Mataría por amor Pero mataría al chico Hombre no Si quieres Vamos a pedir Chino Sí Sin dinero Sin dinero A ver si ¿Qué vives siendo? No sé He puesto las gafas Porque si no lo veo Pimiendo ¿Esto dónde va? A YouTube ¿Dónde sale esto? A YouTube Ah ¿A qué hora? Pues tengo que editar El de hace tres días También ¿En qué cadena? Mirad chicos Ya hemos pedido Todo lo del Chino Hemos pedido sushi Creíamos que iban a traer Los sushi california Que son los que tienen El arroz por fuera Las semitas de sésamo Pero bueno Kubak Estos son Rabioles cantoneses Rellenos de carne y verdura Cantoneses Y pato laqueado El estilo Beijing Que lleva Las tortitas ¿No? El puerro El puerro Y una salsa El puerro y una salsa Y mamá que va a comer Nada Mamá que va a comer Una mierda Chicos Se me ve fatal Pero bueno Vamos a ver La peli de Bayana Que yo No la había visto Y me ha dicho mi madre Ay pues la tengo Y vamos a ver Con bombones de Merci Y con bombones Que le han regalado Por Sus alumnos En su cole Son de Lint Todos En una bolsita Súper mono Así que Vamos a ver Bayana Y Y cuando termine Nos vamos a dormir O me pondré a ver Un poco CSI Que hoy hay maratón Así que Pues eso Os quiero mucho Y hasta mañana